bienvenidos hermanos a nuestra santa eucaristía correspondiente al sábado de la segunda semana de adviento desde tele vida en santo domingo república dominicana recuerde suscribirse a nuestro canal de youtube como arroba tele vida la iglesia celebra la memoria obligatoria de san juan de la cruz presbítero y doctor de la iglesia cofundador y reformador de la orden de los carmelitas nuestra celebración será transmitida a través de radio abc 540 am promesa m rc tv 3 boca chica oremos por los difuntos teodora rodríguez ramón antonio fernández luciano maría fernández carlos romero lucinda sepúlveda luz feliz reyes también una intención especial por los proyectos de tele vida por los donantes y televidentes de tele vida por los enfermos de la familia bautista figuereo con fe de que nos encontraremos con jesús nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración reverendo padre josé manuel de jesús acompañado por los diáconos rafael martínez y julian agüero ya viene mi dios ya viene mi rey ya viene mi dios ya viene mi rey ya viene ya viene mi salvador ya tiene unos ojos que hablan de amor que hablan del padre que hablan de dios ya viene ya viene mi salvador ya viene ya viene mi rey en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén la gracia de nuestro señor jesucristo el amor del padre la comunión del espíritu santo esté con todos ustedes y con tu espíritu nos encomendamos en este día la memoria de san juan de la cruz nos encomendamos a él para que también interesada por nosotros para que podamos ser buenos cristianos podamos ser desprendido y sobre todo podamos mirar a dios siempre con amor y a los hermanos también con el mismo amor con que miramos a dios pidamos perdón al señor por las veces que no hemos cumplido su palabra por los pecados que tenemos para que celebremos con un corazón limpio esta eucaristía tú que viniste al mundo para salvarnos señor de en piedad señor de en piedad tú que nos visita continuamente con la gracia de tu espíritu cristo de en piedad cristo de en piedad tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras señor de en piedad señor de en piedad dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén oremos o dios que hiciste a san juan de la cruz presbítero insigne por su perfecta obediencia y obnegación al amor de la cruz concédenos imitarle siempre para llegar a la contemplación eterna de tu gloria por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén en la lectura del eclesiástico se nos muestra al profeta elías y su discurso encendido del espíritu escuchemos lectura del libro del esclesiástico surgió elías un profeta como un fuego cuyas palabras eran o no horno encendido les quitó el sustento del pan con su celo los deslo diezmo con el oráculo divino su sujeto el cielo e hizo bajar tres veces el fuego qué terrible eras elías quién se te acompañará en gloria un torbellino de arrebató a la altura tropeles de fuego hacia el cielo está escrito que te reservan para el momento de aplacar la ira antes de que estalle para reconciliar a padres con hijos para restablecer las tribus de israel dichoso quien te vea antes de morir y más dichoso tú que vives palabra de dios te alabamos señor oh dios restaura nos que brille tu rostro y nos salve oh dios restaura nos que brille tu rostro y nos salve dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa oh dios restaura nos que brille tu rostro y nos salve que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste no nos alejemos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre oh dios restaura nos que brille tu rostro y nos salve en el santo evangelio se nos revela la acción de los profetas deben anunciar y anunciar la palabra de dios nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del santo evangelio escucha tú la palabra de dios no solo con tus oídos también con tu corazón escucha tú la palabra de dios estate siempre atento a su voz el señor esté con ustedes y con tu espíritu proclamación del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor cuando bajaban de la montaña los discípulos preguntaron a jesús por qué dicen los escribas que primero tiene que venir elías él les contestó elías vendrá y lo renovará todo pero le digo que elías ya ha venido y no lo reconocieron sino que lo trataron a su antojo así también el hijo del hombre va a padecer a mano de los de ellos entonces entendieron los discípulos que se refería a juan el bautista palabra del señor gloria a ti señor bien hermanos este evangelio que nosotros hemos escuchado tomado de san mateo capítulo 17 este capítulo está marcado por la transfiguración del señor por eso el evangelio inicia diciendo cuando bajaban de la montaña cuando bajaban de la montaña de que montaña de aquella montaña donde jesús se transfigura delante de los discípulos y evidentemente se le pregunta a jesús que por qué los escribas esperaban a un elías esperaban a elías y elías precisamente lo esperaban por lo mismo que hemos escuchado en la primera lectura por lo tanto prodigio por el don que tenía elías por cómo era un buen profeta por cómo anunciaba y cómo dios había utilizado elías y muchos esperaban que elías volvería que elías resucitaría entonces eran dichosos aquellos que conocieron elías y dichoso también iban a ser aquellos que esperaran o que iban a encontrar nueva vez cuando elías resucitara porque jesús le dice bueno ya elías vino elías vino e hicieron con él lo que le dio la gana en un buen sentido nuestro un verbo nuestro que nosotros podíamos utilizar lo que quisieron lo que lo que se le antojó hicieron con elías y entonces los profetas o los discípulos de jesús entendieron que se estaba refiriendo a juan el bautista juan el bautista una figura emblemática y una figura de las principales en este tiempo de adviento toda esta semana nosotros estamos mirando como la liturgia de la palabra va encauzando y va hablando de juan el bautista iniciando el domingo con este sermón de juan el bautista con allanar el camino con prepararse porque viene alguien y ese alguien hay que recibirle porque entonces los escribas y la gente no hizo mucho caso a juan el bautista y también haría poco caso a jesús porque su mente estaba en otra cosa estaban esperando un elías a veces a nosotros nos pasa lo mismo diseñamos nuestro propio guión nuestro propio patrón y nos olvidamos de la sorpresa que dios nos tiene la gente no reconoció a juan esperaba un elías la gente no iba a reconocer a jesús esperaba un elías y a veces jesús está alrededor nuestro todos los días y nosotros tenemos nuestro propio guión nuestra propia forma nuestro propio argumento para nosotros entonces experimentar la felicidad de acuerdo a nuestro querer y cuando nosotros diseñamos aquello que nosotros queremos alcanzar empezamos a obviar lo que está a nuestro alrededor y dios nos habla todos los días pero nosotros todavía estamos esperando a alguien nosotros tenemos la mente en otra cosa nosotros nos no nos dejamos sorprender de la presencia de dios y de los milagros de dios todos los días en nuestra vida el hecho de estar aquí el hecho de seguirnos a través de los medios el hecho de estar en la televisión el hecho de poder recibir el mensaje de dios todos los días es una vía que dios nos regala y una oportunidad para seguirnos alimentando pero nosotros queremos y continuamos con nuestros afanes de vida con nuestra propia lucha con nuestras preocupaciones pensando que a través de nuestro empeño y de nuestras propias preocupaciones podemos alcanzar lo que realmente queremos y por eso el evangelio que nosotros leímos el miércoles que jesús nos decía vengan a mí todos los que están cansados y agobiados que yo les aliviaré aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y en la misma enseñanza también que en este día nos deja san juan de la cruz el hecho de nosotros poder desde nuestra pobreza experimentar el amor de dios desde nuestra realidad nosotros poder aprender que dios está acompañándonos desde nuestro desierto como lo vivió juan el bautista nosotros saber que dios está con nosotros de que dios nos ama y que nosotros también estamos llamados a ser portavoces a ser medios para ese amor que dios ha tenido para con nosotros termino con esta frase de de san juan de la cruz cuya memoria recordamos hoy al atardecer de nuestra vida nos preguntarán por cuánto hemos amado que el señor nos ayuda a nosotros entonces a amar siempre a entregarnos siempre y que nuestra dificultad nosotros podamos siempre ver en nuestro desierto el amor de dios que nos abraza amén nos ponemos de pie y presentamos al señor nuestras intenciones para que la iglesia llena del fuego del espíritu haga arder en el corazón de todos los hombres el deseo de preparar la llegada del señor a nuestro mundo y a cada corazón oremos al señor para que el papa nuestro obispo y los sacerdotes anuncien la buena noticia que nos trae jesús ayudando a los cristianos a vivir con firmeza el evangelio oremos al señor para que aquellos a quienes se les ha confiado el gobierno de las naciones restauren la paz promuevan la justicia y la concordia y sean en son insobornables defensores de la vida y de los derechos del hombre oremos al señor para que cuantos tienen la misión de anunciar el evangelio en ambientes hostiles y secularizados lo hagan con valentía y con visión y experimenten siempre la maternal protección de maría oremos al señor te rogamos para que quienes sufren enfermedades incurables abandono soledad marginación o tristeza recuperen la esperanza que los haga aguardar con alegría la manifestación gloriosa de jesucristo y para que cuantos han dejado este mundo gocen de la gloria eterna oremos al señor te rogamos para que la celebración del banquete eucarístico en este tiempo de espera y esperanza haga brotar en nuestras vidas la urgencia de encarnar el evangelio y anunciarlo a los hermanos oremos al señor te rogamos acoge Dios de misericordia las oraciones que te dirige tu pueblo que aguarda la venida de tu hijo y haz que cuando él venga nos encuentre bien dispuestos y maduros en el amor por jesucristo nuestro señor amén ante tu altar hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre es transformado en cuerpo y sangre de nuestro señor ante tu altar hoy como hermanos hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar hoy como hermanos hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos oren oren conmigo hermanos para que este sacrificio mide ustedes y agradable a Dios padre todopoderoso que el señor reciba de tus manos este sacrificio para la base y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Dios todopoderoso mire el sacrificio que te ofrecemos en la memoria de San Juan de la Cruz y concede a cuanto celebramos el misterio de la pasión del señor imitar lo que realizamos por Jesucristo nuestro señor amén el señor este con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado al señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno por Cristo señor nuestro porque nos concede la alegría de celebrar hoy la memoria de San Juan de la Cruz fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa intruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria hosana hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor santo es el señor santo eres en verdad el señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan eso en conmemoración mía ese es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte proclamamos su resurrección de el Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Francisco Soria y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles San Juan de la Cruz cuya memoria recordamos hoy y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos por los siglos amén 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 El amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el rey, 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 tú eres el rey. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, en nombre de Cristo Jesús, compartan un saludo de paz. Y con tu espíritu. Con tu espíritu. Cordero, cordero, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, cordero, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y aquí el cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y hoy nos motive en su palabra a no dejarnos distraer por las cosas del mundo. A que nos dejamos sorprender de él y de tantas cosas que nos esperan. Y del encuentro que tendremos con él. Dichosos nosotros los invitados a la mesa del Señor. Señor, no se olvide de que entres en mi casa, pero fuera una palabra tuya vas a razonar. Oración de comunión espiritual de San Alfonso María de Ligorio. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Cristo nos dice, comen y toman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Oh, gran prodigio de Cristo, sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Oremos. Oh Dios, que iluminaste de modo admirable el misterio de la cruz de San Juan de la Cruz. Concédenos por tu bondad que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos siempre fieles a Cristo y trabajemos en la iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos al reverendo Padre José Manuel de Jesús, a los diáconos Rafael Martínez y Julián Agüero, al Ministerio de Música, a los proclamadores de la Palabra y a todos ustedes. Gracias por su asistencia y sintonía. Nos preparamos para la bendición final. Aprovecho la ocasión para extenderle un saludo particular a mi parroquia donde estoy trabajando, trabajando, parroquia Cristo Salvador del sector Honduras y también mi parroquia de origen Sagrado Corazón de Jesús de la Cuava, mi comunidad de Mágica que también siempre sintoniza en la Eucaristía y a mis padres que siempre están en el canal. Así que un saludo especial y también a ellos la bendición. Pedimos a San Juan de la Cruz, al Junto de la Virgen María para que nos protejan y nos acompañen siempre y que podamos adoptar una frase especial de San Juan, que él decía el alma que anda en amor, ni se cansa, ni cansa, ni se cansa el alma, ni tampoco cansa a otro, porque todo lo hace con amor. Que ese amor también pueda ser impregnado y lo podamos asumir e insertar en nuestra vida para que podamos también ser instrumento de amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Acógeme, oh reina del Carmelo, bajo tu hermoso manto protector. Madre de Dios, ampárame en tu seno y cantaré tus glorias con fervor. Acógeme, acógeme, bajo tu hermoso manto protector.